El Opel Boutique Casa Mallorca, que ofrece alojamiento elegante con conexión wifi gratuita, está situado en una nueva zona comercial de Cancún, cerca de los centros comerciales y a solo 10 minutos en coche de las principales playas de arena blanca y agua cristalina. Las playas y la zona de hoteles de Cancún quedan a solo 4 kilómetros. Las habitaciones y suites presentan una decoración contemporánea y cuentan con vistas a la calle, el parque o el patio del hotel. Algunas de ellas disponen de aire acondicionado. En las inmediaciones encontrará aparcamiento público gratuito. El Opel Boutique Casa Mallorca proporciona recepción abierta a las 24 horas y puede organizar servicios de alquiler de coches y traslado al aeropuerto bajo petición, así como reservar actividades turísticas. Los huéspedes también podrán reservar excursiones a las ruinas mayas y cenotes. Además, en los alrededores hay dos parques ideales para correr y disfrutar de la tarde. En las calles que rodean el Hotel Boutique Casa Mallorca encontrará varios bares, restaurantes, gimnasios, un spa, centros comerciales y la catedral más importante de Cancún. La estación de autobusesado de Cancún está a 5 minutos en coche, mientras que el Aeropuerto Internacional de Cancún queda a 25 minutos en coche. A dos minutos a pie hay una parada de autobús público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!